¿Cuánto puedo todavía elegir? ¿Y a qué costo? ¿Cuál de todos los escenarios es el adecuado para mí? ¿O para nosotros? La asfixia de arrastrar conmigo decisiones que modifican la vida de otro Años de sentirme asfixiada por no disponer de dinero ni capacidad de decisión Y ahora peor porque soy la déspota de la vida de otro ¿Le hago mejor de lejos o de cerca? Qué difícil es ver de cerca El secreto mejor guardado de la maternidad El absoluto El tiempo completo Ya no hay fuga posible Solo se elige entre culpas La de estar, la de irse, la de dar, la de quitar Verse obligado a formular leyes Ser consciente de la arbitrariedad de la mayoría de esas leyes Y verse obligado a formularlas igual Porque sí Porque lo digo yo Porque me da vagancia Porque no quiero limpiar Para que el mundo siga funcionando Por los que van a venir después ¡Gracias! 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 ¡Gracias!